Buenos días, Dios te bendiga mucho a ti, tu casa y toda tu familia. Bienvenido a un programa más de Comenzando tu Día con Dios. Espero que hoy esta palabra que vas a recibir sea de gran bendición, de dirección, de ánimo y de fuerza para ti. A pesar de todo lo que has vivido, todo lo que has perdido, todo lo que has experimentado, tal vez te sientes desanimada, desanimado, decaído, sientes que no hay suerte para ti, sientes que las cosas para ti no funcionan, te han hecho la guerra a tal punto que parece que ya no puedes más. Sin embargo, estás vivo porque Dios tiene un plan contigo, contigo y con toda tu casa. Amén. Hoy quiero compartirte lo que hablé ayer. Cuidado con quien te juntas. Con quien te juntas puede determinar tu crecimiento o disminuir tu crecimiento espiritual. Hay personas, literalmente, que son depósito de espíritus extraños. Observemos lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, de Mateo, de Marco. Habla de un endemoniado de Gará. La Biblia dice que cuando Cristo enfrentó a este demonio y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, legión, porque somos muchos. Entonces, luego lo liberó y los demonios se fueron. Bueno, el punto es que este ser humano de Gará era un depósito de demonio. Imagínate que tu próximo consejero sea el endemoniado de Gará o que tu mejor amigo sea el endemoniado de Gará. Que el café que bebes, la comida que come, con quien te junta, con quien vaya al cine, sea el endemoniado Garadeno. Si te junta con un endemoniado, descubre quién será el próximo endemoniado. Tú, al menos que Dios no te envíe para liberarlo. Pero si solo te junta con una persona para reírse de su chiste, para admirar las cosas que hace, para someterte a la influencia, a su ideología, tú terminarás igual que él. Tú te convier... tú te convertirás en la persona con quien tú pasas tiempo. Por eso debe de tener mucho cuidado, porque muchas personas en el día de hoy se han quedado enano espiritualmente y no han desarrollado lo que Dios le ha dado, precisamente por el clima, la atmósfera en la que están, en la que le rodean y por la persona con quien se conecta. La Biblia dice que el rey Acá y el rey Josafá fueron a consultar a Eliseo para ver si iban a la batalla. Y Eliseo no quería profetizar, ¿por qué? No compartía con Acá. Acá era un rey impío. Y Eliseo le dijo, ¿sabe qué? Si no fuera por el rey Josafá, yo no te mirara acá a ti ni siquiera a la cara. Pero por él, porque Josafá era un siervo de Dios que temía a Dios. Y Eliseo había como una discusión, no era un ambiente propicio para profetizar. Era una atmósfera difícil porque Eliseo se sentía incómodo con la presencia del impío Acá. Y Eliseo no sabía, no sabía que él tenía que profetizar a esa gente. Y cuando ellos llegan y le dicen, queremos oír palabras de Dios, él no quiere profetizar porque la atmósfera no está bien. Entonces Eliseo hace algo importante, pide un tañador, un músico. Y ese tañador viene y comienza a cantar y a tocar. Y esa melodía cambia la atmósfera de discusión, la tensión que había. Y convierte una atmósfera espiritual. Y es ahí donde Eliseo puede acceder al mundo espiritual. Y el don de ciencia se manifiesta y el don de profecía. Y es ahí donde él entonces puede profetizar, pero no pudo profetizar hasta que la atmósfera no fue cambiada. Y él profetizó y la profecía se cumplió. Eso quiere decir que la atmósfera y el clima importan. El ambiente en que te mueves determina tu crecimiento espiritual o lo disminuye. Por eso debe de pedirle a Dios discernimiento para que él te disierne, te dé ojos abiertos para que sepa a qué o a quién te puedes conectar. Porque hay personas que te conectan a ello y te meten bajo la influencia. Si te juntas con el endemoniado de Gara para compartir sus cosas, tú vas a terminar con dos o tres demonios de lo que él tiene. Hay personas que son depósito de demonios, instrumentos que usa Lucifer para distraerte, para detenerte, para derribarte, para desanimarte. Solo estar con ellos debilita tu vida espiritual, al menos que Dios no te envíe para ministrarle a ellos. Son dos cosas diferentes. Es diferente cuando tú vas a evangelizar a alguien para predicarle a Cristo. Es diferente a cuando tú te unes con alguien para escuchar y para creer en su ideología o sus pensamientos distorsionados. Hay personas que son depósito de espíritu. Si Satanás te va a destruir, él no viene personalmente. Él no se va a presentar delante de ti. Él va a usar un instrumento que te llegue a ti. Como hizo, usó a juda para poder vender a Jesús. Usó a juda. Tienes que cuidarte y tienes que cuidar a qué o a quién te conecta. El lugar, la atmósfera, el clima puede determinar tu crecimiento o puede determinar el disminuir tu vida espiritual. Muchas personas no van a poder desarrollar lo que Dios le ha dado por la atmósfera en la que están. En el libro de Corintio, capítulo 1 de Corintio 15, 33, dice, No es rai, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades, dice una traducción, corrompen las malas costumbres. Hay personas buenas, hay personas de Dios, pero se conectan a ciertas personas que no temen a Dios, que no le interesa temer a Dios y que lo que quieren es vivir una vida a espalda del propósito de Dios. Y si tú compartes con ellos y pasas tiempo con ellos y te sometas a sus ideas, va a estar bajo la influencia de esa gente, tú terminarás literalmente secando tu vida espiritual. El lugar importa. Donde tú estás puede determinar tu crecimiento. Si yo tomo una semilla de arroz de la que crece en la República Dominicana y en muchas partes del mundo y la siembro en cansa, no crece. No crece. Porque el clima, la tierra y la atmósfera no la va a dejar crecer. Al igual, en el patio de mi casa yo puedo sembrar una pera, una manzana y crece. Pero yo tomo esa manzana o esa semilla de pera y voy a la República Dominicana, la parte este que caliente, y la siembro, no crece. La única parte en el conocimiento que yo tengo donde crece la uva, donde crece la manzana y la pera en República Dominicana es en Constanza. Porque Constanza es una área fría. Y el ambiente, el ambiente de Constanza es elegible, es propicio para que la manzana, la uva y la pera crezcan. Pero si yo llevo coco, a Constanza posiblemente no crezca el coco. Pero el coco sí crece donde hay playa, donde hay calor. Es decir, el lugar, el que el lugar determina la atmósfera, el clima. El lugar, la atmósfera, el clima pueden determinar si tu semilla va a crecer o no va a crecer. Por eso es que debe de orar para saber en qué iglesia congregate. Porque hay iglesia cuya cabeza de la iglesia no quiere pasar tiempo con Dios, no busca a Dios. Tú no puedes invertirle tiempo a escuchar a un hombre que no le invirtió tiempo para escuchar a Dios. Te lo repito, tú no puedes invertir tiempo en escuchar a un pastor que no invirtió tiempo para escuchar a Dios. ¿Para qué va a escuchar a alguien que no esté escuchando a Dios? Los dos van a dejar de escuchar. Lo importante es que te conectes y disiernes en qué iglesia Dios te quiere. Busca una iglesia donde la presencia esté fluyendo. Donde el poder de Dios esté ahí, donde su presencia, su santidad, donde la palabra de Dios sea predicada. Por eso el lugar importa mucho. Miren, yo le estoy hablando basado en muchas experiencias. Yo he visto muchos hombres de Dios con ministerio más grande que el que te puedo tener yo. Gente con ministerio maravilloso, con dones que Dios le ha impartido. Profecía. Y hoy en día están tan secos, están muertos espirituales porque se juntaron con personas equivocadas. Hay personas que si te juntan con ellos, te van a desviar. Las malas conversaciones, las malas amistades corrompen la buena costumbre. Por ejemplo, Jacob soñó un encuentro con Dios y vio la escalera que subía y bajaba. Una escalera, perdón, y ángeles que subían y bajaban por ella. Cuando Jacob despertó, digo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Es impresionante y es muy resaltado que Jacob en toda su vida nunca tuvo un sueño con Dios. Él viene a tener un sueño con Dios cuando llegó a Betén. Mientras estaba en la casa de sus padres, en las tiendas, él dormía pero nunca tuvo un encuentro con Dios. ¿Dónde él tiene el encuentro con Dios? En el lugar donde habita la gloria. Donde está Dios, donde está la presencia. Hay lugares diseñados donde habita Dios que te hacen soñar, que abren tus ojos espirituales. Hay iglesias que Dios la ha ungido porque el ungido busca a Dios. Y esas iglesias tienen una atmósfera donde te abren los ojos, donde comienzas a soñar y a percibir lo que Dios quiere para tu vida. Yo tengo que ser honesto. Hay iglesias que Dios no se mueve allí, que su presencia no es manifestada. Y que tú pasas 15 años y tú no creces. Hay iglesias donde el único que crece es el pastor. Tú no, fíjate, tú no ves que de esa iglesia salen 3, 4 predicadores. ¿Solo él o solo ella? Esto es una iglesia que no ayuda a desarrollar los dones que tienen otros. Entonces, no te congreguen en una iglesia donde solo el único que va a brillar es el pastor. Estoy de acuerdo que brille, pero también estoy de acuerdo que ese pastor haga que otros desarrollen el ministerio que tienen. Entonces, una iglesia donde el único hombre que hace milagro, o mujer, la única mujer que predica es ella o es él, es una iglesia que, en cierta forma, si tú tienes un ministerio no te conviene, porque tú nunca te vas a desarrollar en ella. El único que va a estar en desarrollo es la persona principal del lugar. Entonces, y espero que esta palabra le llegue a ese pastor, o esa pastora si me escucha, y por favor, trata de poner un poco de interés en que los demás se desarrollen, en que salgan ministerios de tu iglesia. A mí me gusta ver mucho los concilios, en cierta forma, porque los concilios, claro, hay concilios que Dios los está tratando, pero voy a la parte que me atrae. Es que ellos trabajan para que todo se desarrolle. Independientemente, lo hacen. Por ejemplo, te puedo mencionar concilios que los respeto y oro por cada uno de ellos. Por ejemplo, las asambleas de Dios. Cientos de pastores salen de ahí. Sus convenciones están hechas para desarrollar a los pastores, a los que quieren predicar. Hacen sus institutos, sus universidades para preparar y enviarlos. Esa es una parte que hay que celebrar a los concilios. Ahora, hay megas iglesias en el día de hoy, o algunas iglesias, que no todas, algunas de ellas, nadie sale de allí. Solo ellos, 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 ellos y ellos. No, hombre, hermano, si así, ¿cómo vamos a evangelizar el mundo? Por ejemplo, si yo soy el único predicador de mi iglesia, y no va a predicar nadie, solo yo, mi ministerio, el mundo se... yo no voy a poder cubrir el mundo entero. Yo necesito levantar predicadores, enviarlo. En mi iglesia, la gloria sea de Dios. No mi iglesia, la del Señor, que Él me permite ministrar. Hay montones de predicadores. Hay más de 10 predicadores predicando todos los fines de semana. Y nosotros formamos pastores y lo enviamos. Váyanse a pastorear. Dios los llamó. Ok, vamos a orar. Dios confirma. Aquí están las herramientas. Vamos a levantar la iglesia. Y así han ido surgiendo muchos pastores de nuestro ministerio y muchos evangelistas. Pero si solo yo soy el único que predico, mi esposa, y no quiero mamar a nadie, entonces el mundo no va a ser evangelizado. Entonces, a mí me encanta y admiro eso de las asambleas de Dios. Admiro eso de la iglesia de Dios. Admiro eso del ministerio de la profecía. Admiro eso de la MI, la Pentecostal. Y hay otros ministerios o concilios que se me escapan, pero que sí lo tengo muy pendiente, que son gente de Dios, que tuve el empuje que hacen para enviar misioneros, para respaldar misioneros. Por ejemplo, el Movimiento Misionero Mundial, que lo fundó Emi Ortiz, si mal no recuerdo, un hombre que yo leía sus libros cuando tenía como 14 años. Todos sus libros llegaban allá a la iglesia y nosotros lo leíamos. Eso era tremendo. Es un ministerio que llegó a Cuba. Lo americano también, los ministerios que tienen, empujando a que otros crezcan. Entonces, si tú estás en una iglesia donde tú no ves que se levantan otros a predicar y ahí se las naciones, dan a ver el pastor, el pastor, el pastor, evalúalo bien. Trata de irte a una iglesia donde desarrollen lo que tú tienes. Si tú tienes un llamado, porque también hay personas que no tienen ningún llamado de Dios todavía y quieren ser pastores sin Dios llamarlo. Esa es otra parte. Amén. Al que Dios llamó, hay que respaldarlo, hay que ubicarlo. Y si se somete a la autoridad, hay que honrarlo, bendecirlo y ayudarlo a desarrollar lo que Dios ha puesto en su corazón. Mire, me fui por otro lado hoy. Pero bueno, Dios sabe por qué permite eso. Yo animo a cada iglesia, a cada mega iglesia que levanten hombres, levanten pastores, levanten misioneros, levanten evangelistas, a los que Dios llamó y que Dios le confirmó al pastor principal que esa persona tiene un llamado. Desarrollenlo y envíenlo. Que se levanten, ojalá en Honduras se levanten, más iglesia que mercado, más iglesia que cualquier otra cosa. Ojalá que en Guatemala haya una iglesia en cada esquina. ¿Sabe? Cuando nosotros levantamos la iglesia aquí, que Dios nos ayudó, yo fui a una actividad y había mucha gente irritada por eso. Y un señor, que no es pastor, yo le dije, ay, ¿sabe que levantamos una iglesia en tal lugar y que estamos predicando el evangelio? Y ese hombre se enojó. Me dijo, sí, las iglesias ahora aparecen en discotecas, en cada esquina hay una. Yo le dije, oh, ¿y qué tú quieres? Entonces hay gente llena de envidia que no quiere que esto ocurra. Yo siempre, ¿y este hombre qué quiere? ¿Prefiere una discoteca en cada esquina y no una iglesia? No, ojalá ahora. En verdad, hay personas a quien Dios nos llamó a pastorear que se ponen a levantar iglesia, pero la gente sabe quiénes son. El punto es, mi queridos pastores y siervas y siervos de Dios, desarrollen y envíen. Esa es la misión. A ser discípulos y enviarlos, a ganar almas. Volviendo a mi punto, lo cual hoy será un poco extenso, ya veo. Termino diciéndole, Jacob soñó en Betel. Samuel escuchó la voz porque estaba cerca del arca. Repito, Samuel escuchó la voz porque estaba cerca del arca, estaba en el templo, estaba donde Dios podía moverse. El lugar a quien te conecta, la atmósfera y el clima pueden determinar tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga y continuaremos mañana hablando un poquito más. Cuida con quien te juntas. Dios te bendiga. 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 Gracias.